Jim Boran subió fotos en sus redes sociales de su participación en la semana de la moda en el desfile pret-a-porter de la marca Chanel, con el mensaje tour nocturno por las calles de París, paseando por la ciudad romántica, parece viajar a través del tiempo y el espacio y estar en un mundo lleno de sueños e imaginación. Además, Jim Boran estuvo en la primera fila del desfile de Chanel junto a su novia Liu Wen. ¡Gracias!